Aunque me acusen de ladrón, aunque me cierren de polpita, cadena perpetua en prisión Yo juro que si pudiera quisiera robarme aunque sea un pedazo de su corazón Ay, qué mujer bonita, qué nena más linda, su dulce carita, en pierna especial me hace suspirar Qué mujer bonita, qué nena más linda, su dulce carita, en pierna especial me hace suspirar